Hace algunos años llegamos a tener muchos alumnos en el uso social. ¿Llegaron a tener muchos? Sí. Hasta 50, cabrón. Tenemos 40 registrados y teníamos como 12 voluntarios. ¿Pero en otras instituciones o en el plantel? ¿Con el INGE? ¿Con el INGE? ¿Y dicen que ya no se permite con ese director? ¿Con el director pasado? Ah, pues ya tienes tiempo que no manejas el ente sin asociación. Es decir, Guatanejo y Llegaron, diversas embásicas. ¿Para que salgamos a conocer el ámbito de afuera del plantel? Claro, pues sí. Pero bueno, la más delgada. No, no, la más gruesa. Al final todo va regido por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Tanto la educación y todo, pues ellos son los gobernantes, son los que dirigen. Como valor del orden educativo de la Secretaría de Educación Pública. Lo mismo que aplicamos para el cobre lo aplicamos para el aluminio. Como es maleable, lo que hagamos es que llegue acá. Ahí apretó. Lo regresamos, media vuelta y se vuelve a apretar. Y se vuelve a apretar. Casi siempre avanza un poco. 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 Ah, trajeron llaves Ajá Agua, profe, ¿le dio? Sí, pero esta no es una Y se tierra con la caja Esta línea llega aquí Y de aquí llega acá Tenemos esta de 150 Esta de 160 Regresan un rato Ah, sí, profe Sí, señor director Ok, la parte de arriba sí tiene Y la parte de abajo no tiene Está todo como oxidado Ahí en medio, ¿verdad? Lo que pasa es que se tuvo un calentamiento Esto hay que darle una linfedita con algo, ¿no? Una linfedita, un enfermador Tienes el plano, ¿eh? Y esto también, esta terremadera Hay que darle una linfedita Para terminar por arriba y por abajo, ¿no? Bueno, ¿no? Si necesitan una linfedita o la brochita con algo para quitar la bolquimia Vamos a ver.